En el año 2009 yo estaba en la ciudad de Talara. Venía a determinar un proyecto en el norte del país que estaba solo, mi familia estaba acá, mis hijos estaban acá en Lima. Y fui a la casa de mi madre, de mis padres, ahí en San Pedro. La casa está cerca a la antigua Panamericana, a una pista principal, y está frente a la playa, frente al mar. Me junté ahí con dos personas, dos amigos, Víctor Espinosa y Felipe Chunga. Y les cuento que mi idea era poner un taller ahí en la casa. Un taller pero con una visión macro. Para quizás atender a la gente de refinería, o a las empresas que trabajaban al norte de la ciudad, de Talara. Y bueno, ellos venían ya de varios trabajos conmigo y les gustó la idea, y empezamos a preparar la casa. Arreglar, a retirar todo lo que no íbamos a usar. Comenzamos a pintar, hicimos losa, hicimos un portón, varias condiciones. Mejoramos para hacer un taller, un gran taller. Mi idea era ir a lo grande con ese taller, porque está en un buen sitio la casa, aún en nuestra casa. Y yo estaba ahí, el 2009, con esa mi idea. Ya había hablado con mi familia también, que ellos estaban acá. Comenzamos a hacer los preparativos. Y cuando estábamos en ese proceso, me llama mi hermano Elías, me dice que la gente de refinería La Pampilla quería hablar conmigo, querían una reunión, porque hay un evento importante en el año 2010. Una parada de planta importante, y querían conversar, a ver si nosotros ejecutábamos ese trabajo. Hablamos por teléfono, me contaron algunas cosas, pero ellos querían que yo viaje. Ya estábamos en el año 2010, yo viajé para la reunión, y el trabajo consistía, era una parada de planta de 45 días, y el trabajo especial, o el más importante, consistía en cambiar un segmento de una columna fraccionadora, que tenía una altura de quizás 20 metros o más, con un diámetro 5 metros tal vez. El segmento ya estaba acá, ya estaba en Perú, lo habían traído del extranjero, y cerca de la cúpula, cerca del domo, en la parte superior, era donde teníamos que cambiar el segmento que estaba deteriorado. Era una parte, más o menos una longitud de 2 metros, o algo más que teníamos que cambiar. Hicimos las reuniones, la idea era enfrentar este trabajo y otros menores, con un promedio de 60 personas, y hacer dos turnos de trabajo. En la primera conversación que estuvimos en Lima, ellos me preguntaron, después de haberme contado cuál era la idea, me preguntaron que si yo estaba en la capacidad de hacer eso, les dije que sí. Ellos por supuesto querían que me encargue del trabajo, y que de la soldadura se encargue mi hermano Elías, porque ellos le tienen mucha confianza a él. Y bueno, así fue. Llegamos a un acuerdo, se puede decir de palabra, y me dijeron que se venían tres reuniones. Y en cada una de ellas yo tenía que exponer cómo lo iba a hacer. Por supuesto que en la primera exposición tenía que mantenerla en la segunda y en la tercera reunión que se iba a dar. Es decir, para la primera reunión yo tenía que ir ya con una exposición, una idea clara de qué es lo que iba a hacer, y en las próximas reuniones solamente afinar o complementar la idea. Ellos también me propusieron que, ellos conocían gente tanquera, gente que construye tanques, para que quizás ellos me puedan asesorar o algo, ¿no? Y yo les dije que estaba bien, que podían comunicarse conmigo, nos íbamos a reunir, pero ellos nunca me llamaron los señores. Miren, yo en refinería la campilla hechos trabajos desde que tenía 17 años. O sea, yo entré la primera vez, sin ser mayor de edad, con un permiso especial, entré a trabajar de ayudante. Y muchos, muchas personas de las que están todavía, de los pocos que quedan ahora en la empresa, ahora ya hay Rexol, lo saben, ¿no? O sea, nos conocemos de años, pero hay muchos que ya no están, por supuesto. Me dicen que ellos confiaban en mi capacidad, o sea, a mí me sorprendió que pensaran en mi persona, porque ellos me dicen que habían unas personas expertos en tanques, en esferas, que podían asesorarme o darme ideas para hacer el trabajo. Yo me pregunté, ¿pero por qué no le dicen a ellos que ellos hagan el trabajo? Si ellos pueden, podrían hacerlo, ¿no? O sea, yo pienso que si ellos confiaban tanto en esas personas, pudieron haberle encargado el trabajo a ellos. Esta gente quería que el trabajo lo haga Elías para el tema de la soldadura y yo, responsable de la maniobra, de la ejecución, de la forma como lo íbamos a hacer. Entonces terminó esa pequeña reunión y yo me vine a casa. Ya prácticamente no regresé a Talargea. Porque ya faltaban algo de 45 días o quizás dos meses para que se inicie la parada. Y bueno, también ellos me recomendaron una serie de cosas, ¿no? Para poder presentarme y poder hacer una relación comercial con ellos, ¿verdad? Por supuesto que yo afiné todo eso. Y me puse a analizar, analizar cómo iba a ser. Yo me dieron los planos, la información, los procedimientos, comencé a leer, a leer. A involucrarme. Hice visitas en campo. Me sacaron un permiso especial para poder ingresar y hacer visitas en el campo. La columna en funcionamiento. En ese entonces yo andaba por todos los niveles donde habían accesos, las plataformas, barandas. Yo andaba por ahí mirando, anotando, mirando, anotando. Así fui como tres días. Venía a la casa y me ponía a pensar cómo hacerlo. Yo nunca había hecho eso. Nunca había hecho yo algo similar siquiera. Esta columna es la 02-C1. La cual por dentro tiene un revestimiento inoxidable. Una lámina de acero inoxidable. Elías comenzó a ver el tema de los soldadores, de alguna persona. Yo hice mi relación de gente. Pero más me enfocaba en cómo hacer el trabajo. Pensando, pensando cómo lo iba a hacer. Ellos también me enviaron fotos, videos de cómo se veía la columna. Todo era por correo, recuerdo. Todo era por correo. Yo analizando y me vino una idea. Tenía varias alternativas, ¿no? Pero me vino una idea. Y dije, lo voy a plantear así. A ver qué opinan ellos. Se acerca la cita. Se acerca la fecha de la primera reunión, del primer meeting. Asistí. Habían preparado un... Me parece que fue un sábado. Habían preparado un desayuno, un buffet prácticamente. Pero éramos algo de seis personas. Ellos eran cinco y yo. Nadie más. Para estas cosas no... Nunca... Quisieron que Elías esté presente, ¿no? Elías iba netamente para encargarse del tema de la soldadura. Y bueno, fui. Compartimos amenamente. Una reunión bastante amena. Y empecé la exposición. Lo que yo había analizado. Comencé en una pizarra enorme que tenían ellos. En una sala de reuniones. Y empecé a explicarles. Voy a hacer así. Voy a preparar aquí. Unas facilidades. Ya podemos empezar con las facilidades. Vamos a cortar de esta forma. La grúa de Castillo. Para que sujete el domo. Todo lo había yo planificado bien. Tenía tiempo. Y tenía dinero. Porque ellos no me dieron ni un sol. Hasta después que terminamos. Treinta días más. Ahí recién nos... Recuerdo que me pagaron. Entonces yo tenía... Tenía una economía que me permitía, pues... No trabajar. Y dedicarme de lleno a... Analizar cómo iba a afrontar el trabajo. Hice la exposición. Y no tuve ninguna observación. O sea, nadie se opuso a la idea. Creo que nunca se había dado esto ahí. No lo sé si es la primera vez. Que se da esto. En Vampía. Creo que sí. No lo puedo asegurar. Pero nadie se opuso a la idea. A mí me sorprendió. Y cuando yo termino de hablar y ya les toca a ellos. A cualquiera de ellos decir algo. Cuando se expresan yo escuché que estaban a favor de la idea. Y por dentro me sentí calmado. Me sentí contento. Me sentí fuerte. Y dije... Voy con todo. Mantengo esta idea y así lo vamos a hacer. Algo que yo ni siquiera iba a tener tiempo ni cómo probarlo. Arriesgué. Arriesgué y lo hice. Terminamos. Después... Unos días después se da la segunda reunión. A la semana me parece. Otra vez en el mismo lugar yo asisto. La segunda y tercera reunión. Era para reforzar el planteamiento ya de la idea concreta. Porque la idea concreta tenía que estar desde la primera convocatoria que teníamos. Cuando voy a la segunda reunión. También fue un fin de semana me parece. Tomamos el desayuno. Pero ya había más gente. Ya más personas. Ya habían algo de nueve. La primera reunión hubo algo de cinco o seis. La segunda reunión ya habían algo de nueve o diez personas. Y otra vez. Comencé a exponer. Pero para eso ya yo llevé unos... Unos puntos más para poner sobre las ies. Con respecto a mi exposición. Ya llevé el listado de gente. Las cuadrillas cómo se iban a conformar. Cuántos soldadores íbamos a tener. Etcétera. Y también ellos a favor de la idea. Para esto en la reunión estaban dos tanqueros. Habían llevado dos tanqueros en esa segunda reunión. Y tampoco ellos se opusieron. Me hicieron unas preguntas pero... Que estaban dentro del plan. O sea nada extraño. Ni nada contradictorio. Así pasé la segunda reunión. Después de unos días llega la tercera reunión. Y era la última ya. Porque ya en diez días después se iniciaba la parada. Para esto ya veníamos haciendo documentos. Viendo el personal. Las charlas de seguridad para la gente. Etcétera. En la tercera reunión asisto y... Hay más gente. Y ahora sí algo de quince personas quizás. O más ingenieros. Era la última reunión. Había unas chicas también ingenieras que... Anotaban todo lo que yo... O lo que conversábamos ahí. Y nuevamente expuse lo que iba a hacer. Lo mantuve hasta el final. No cambié nada. Solamente reforcé. Reforcé algunas cosas. Y ellos se mostraron a favor. También me daron información. Me transmitieron varias cosas que... Que yo debería enterarme. Y es así como quedamos listos para la intervención. Que se da... Se da... Empieza la parada y... Para esto nosotros ya habíamos hecho un... Teníamos el grupo formado. Recuerdo que estaba... Evelio Montesa, Willy Correa... Frenci Astete. Frenci que Elías lo trae. Yo no lo conocía. Él lo trae y realmente... Dejó una buena impresión. Evelio Montesa y Willy también, por supuesto. Habían otros jugadores más. No recuerdo en este momento. Pero nos... Nos rodeamos de... De buen personal. También estaba ahí Felipe Chunga. Víctor Espinosa. Así hicimos un buen equipo. Percy Antón. Juan Oviedo. Varias personas. Quizás ahorita no lo recuerden. A todos. Afrontamos y empezó. Empezó. Llegó el día más complicado, ¿no? Que teníamos que... Desmontar el domo. Cortar y desmontar. Había... A ellos habían tenido una grúa de castillo enorme. Y la maniobra la hicimos al mediodía. Cuando había menos gente por los alrededores. La gente se va a almorzar. Y nosotros empezamos con la maniobra. Cortamos. Cortamos. Pusimos las facilidades previamente, por supuesto. Hicimos el último corte. Y el domo quedó liberado. Habíamos puesto unos... Unos tecles. Unas señoritas. En los cuatro puntos. Para que cuando esté todo cortado. Nosotros, este... Levantar un poco. Levantar esos milímetros que nos den la seguridad de que ya todo estaba cortado. Para que eso no lo haga la grúa y suceda un movimiento brusco. Por si hay alguna parte sin cortar. Cortamos. Llevamos. Llevamos las señoritas. Y estaba cortada la cúpula. El corte era efectivo. Entonces ordenamos ya. Todo era por radio. A la grúa para que hice. Y la grúa comenzó a izar lentamente. Todo se estaba filmando. La gente de Red Sol filmaba. Tomaba fotos. Muy pendiente. Mucha gente de Red Sol. Cuando bajamos el domo. Y comenzó. Comenzó el descenso. Un silencio enorme. No había nada de personal. Solamente éramos creo que algo de seis personas que nos habríamos estado para la maniobra. Y todo fue con éxito. No hubo ningún inconveniente. Cuando ya estaba el domo por llegar al. A suelo. Estaba esperando otra grúa. Otra telescópica para. Ponerlo en posición horizontal. Hicimos la maniobra. Y todo quedó bien. Liberamos las dos grúas. Y quedamos listos. Dejamos todo bien asegurado. Nos hemos ido a almorzar. Cuando nosotros hemos ido. Ya la gente empezaba a bajar. La gente de otras empresas. A seguir con sus actividades normales. Realmente el primer paso estaba logrado. La gente de. El cliente estaba muy contento. Por lo que habíamos hecho. Por el primer paso. Porque faltaba el segundo. Quizás el más difícil. O el más importante. Los días iban pasando. Turno de día. Turno de noche. Teníamos gente nosotros. En los dos frentes. Hacemos el cambio de. De segmento. Se corta el segmento malo. Lo sacamos. Pusimos el segmento nuevo. Que había llegado del extranjero. Soldaron los muchachos. Con elías a la cabeza. Se hicieron los ensayos. Todo bien. Y así van pasando los días. Hasta que llegue el momento ya de izar. De izar el domo. Ya con el segmento nuevo. Recibir en sitio. Puntear. Soldar. Para esto el cliente había traído una empresa. Habían contratado una empresa. Para confirmar la verticalidad. Que nosotros íbamos a dar. Nosotros íbamos a cuadrar. A puntear. Y antes de soldar. Ellos se iban a confirmar. El cliente iba a confirmar mediante esta empresa. La verticalidad. Era una columna enorme. 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 Una de las más altas que hay en refinería. La tampilla. Así que comenzó la maniobra. Otra vez en la hora de almuerzo. Empezamos con el izaje. Para esto ya todas nuestras facilidades ahí. Los biseles. De las partes a unir. Preparados. Según la recomendación. Trabajamos con el proceso objetado esmao. Recuerdo. Comenzamos el izaje. Llegamos allá. El bulto llegó arriba. Estamos arriba ahí esperando. Ya con las. Con todas las. Las facilidades. Yo había hecho. Unos canales de seis. Había preparado. Había puesto seis. En toda la circunferencia. De tal manera que. La parte nueva iba a ingresar ahí. Y se iba. A trasladar. Iba a descender pegada al canal. Raspando el canal. Se. Se pegaba con la parte inferior. Con la parte existente. Y se iba a mantener la verticalidad. Comenzó el descenso hasta un punto. Y luego ya nosotros lo trabajamos con las señoritas. Comenzamos. Revisamos los ejes que habíamos marcado. Un buen trabajo hicieron los muchachos. Todo el personal que nosotros contratamos. De verdad que. Nos. Realmente. Realzó la imagen. La buena imagen. Que vimos en ese momento. Cuadramos. Una serie de facilidades. Tecles. Señoritas. Tierford. Gatas. Estrobo. Grilletes. Cables de acero. Todas las facilidades teníamos para. Hacer un buen trabajo. Eso lo habíamos previsto desde antes. Por supuesto. ¿Verdad? Habíamos llegado con fuerza. Y nosotros. Llegamos al punto. Y comenzamos a puntear. Ahí con elías a la cabeza. Los soldadores pusimos cuatro puntos. Cuatro puntos enormes por supuesto. Eran algo de. Quizás de 15 centímetros cada punto. La grúa ahí sujetando el bulto. Ya estaba punteada la. El cambio del nuevo segmento. El domo ya estaba punteado. Avisamos por radio a mi supervisor inmediato. Por parte de Rexón. Y él. Con la empresa esta. Que habían contratado. Verificaron la verticalidad. Y luego me llama por radio. Y me hace así. Para que yo proceda a soldar. Ahí está. Me da la voz. Y yo le digo elías. Ya. Hay que empezar a soldar. Ustedes mismos son. Y empezaron los muchachos. Empezaron. Realmente elías es una. Es una persona que. Yo admiro muchísimo. Y mucha gente lo admira también. Por supuesto. Y contagia. Contagia lo que. Lo que él hace. Lo que él transmite. Es como si agarrara. Sin necesidad de agarrarte la mano. Para avanzar. Tú avanzas. Al ritmo de él. Empezaron a soldarlo. Muchachos. Las horas iban pasando. Terminaron afuera. Pasaron para adentro. Me acuerdo. Hemos salido de noche ahí. Esa vez. Creo que fueron cuatro o seis soldadores. Que atacamos ahí. Terminamos de soldar. Nos hemos ido. En la noche. Cerca de las doce de la noche. De la casa. Regresamos al otro día. A las siete de la mañana. Otra vez. En busca de los ensayos. Cuando yo llegué. Me encontré con la gente de Resol. Y me dijeron que los ensayos habían salido bien. Me felicitaron. Me daron un palmazo. Me dijeron que todo estaba bien. Que no había ningún problema. Cuando no hice eso. Ya. Lo más grande. Lo más pesado. Lo más difícil. Lo habíamos logrado. Y ahora nos quedaban conectar líneas. Hacer algunos taínes. Poner válvulas en una boquilla de la columna. Trabajos menores. Se puede decir. Pero igual de importantes. Que teníamos que cumplirlos. Para poder reanudar la parada. Y así lo hicimos. Y realmente. Pues. Es un trabajo que. No sea todos los días. Ni tampoco todos los años. Un trabajo. Difícil. Único. Que tuve la oportunidad de realizar. Y como yo les digo. Cuando. Existan estas oportunidades. Vayan. Si les dicen. Vayan. Porque a veces estos trabajos. Se dan. Los fines de semana. O los feriados. Yo he escuchado. En los trabajos. Cuando dicen. Mañana a ver. Quien quiere venir. Feriados. Si te pasa eso. Anda. Porque si tú. Estás en un evento. Especial. Las cosas salen bien. Te van a volver a llamar. Para la próxima vez. Y si eso sale bien. Te van a volver a llamar. Te van a volver a considerar. Para nosotros. Esa parada fue un éxito. Realmente las cosas. Nos salieron muy bien. Tanto así. Que. Cinco años después. Hay un cambio de segmento similar. Pero con una columna de menor diámetro. Más pequeña. Pero igual de larga. Y adivinen qué. Nuevamente fui. Yo. La persona. En quien ellos confiaron. Para este trabajo. Y lo hicimos bien. Y de ahí. De esa fecha. Hasta hoy. No se ha vuelto a dar algo similar. Porque cambiar el segmento. Que se dañe el segmento. De una columna fraccionadora. Eso no se da todos los meses. Ni todos los años. Eso quizás se dé cada década. Entonces me volvieron a llamar. Cinco años después. Y lo realicé. Recuerdo que ahí estaba Freddy Cari. En la segunda. En el segundo cambio de segmento que hago. Tenía soldadores a la cabeza. Con Freddy Cari. Y si volviera. A ver un trabajo similar. Me van a contactar. Tengo la plena seguridad. Porque quedé bien. En el primero. Quedé muy bien. Eso me sirvió. Para el segundo evento. Que se dio cinco años después. Me volvieron a llamar. Lo hicimos. Otra vez. Bien. Quedaron ellos conformes. Y si pasa algo. En los próximos meses o años. Me van a volver a llamar. Y eso para mí realmente. Pues me. Me hace más. Me hace más grande. Y no porque me lo diga yo. Sino porque ellos me lo han demostrado. Que te den la confianza. De un trabajo tan complejo. De bastante riesgo. Es porque realmente. Tú haces las cosas bien. Y es así como salimos airosos. De esa parada. De ese cambio de segmento. Elías y yo. Pues una pareja que. Ha hecho. Un sinnúmero de trabajos. En condiciones muy difíciles. Hemos logrado los objetivos. Siempre. El cliente ha pensado. Y nosotros dos. Y yo soy muy agradecido. Por la confianza. Para mí. Ese ha sido uno de los trabajos. Más importantes. Que he realizado. En toda mi carrera. Y me ha dado un nombre. Más ahí. Con este cliente. Porque este cliente. Siempre piensa en mí. Siempre cuando hay una parada. Siempre. Yo recibo un correo. Un mensaje de ellos. Un mensaje de ellos. Un mensaje de ellos. Gracias.